Amigos, lamentables noticias. ¿Recuerdan a la niña Rebeca Quintana la que aparece en esta fotografía y por la que hice una campaña para ayudarle a conseguir una visa humanitaria que le permitiera tratarse aquí en los Estados Unidos o cualquier otro país de una leucemia que padecía? Pues bien, Rebeca falleció el pasado miércoles en la medianoche, justo en la madrugada del 31 de julio. Su padecimiento era una leucemia lifomblástica y tenía 7 años de edad. El conmovedor video que hizo su madre pidiendo ayuda entre lágrimas para que esta niña pudiera salvar su vida no fue suficiente para que lamentablemente se le fuera de las manos por una negligencia médica del Estado. Precisamente el día anterior de la muerte de Rebeca, su padre hizo una directa. Aimer Quintana hizo una transmisión en vivo sobre el estado de salud de la niña. Y también denunció el tratamiento que estaba recibiendo por parte de las autoridades de salud. En el momento de la directa, el padre habló de que la joven tenía 1 de hemoglobina, lo que ponía en peligro su vida porque no había, porque no había, señores, plaquetas disponibles en el banco de sangre. Esto usted lo dice y no se lo cree. Un banco de sangre sin plaquetas y sin que ellos permitiesen que personas hicieran donaciones. Su madre hizo un pedido de donantes a través de las redes sociales, incluso ofreciendo pagar lo que hubiese que pagar por conseguirlas porque el banco no tenía sangre, vuelvo a repetir. Sin embargo, las autoridades de salud mantenían que ellos tenían todos, todos los medios disponibles a su alcance para poder proveerle el tratamiento a su hija. Los padres eran de las Tunas. Llevaban tres meses en La Habana y ustedes saben lo que implica para una persona enferma en otra provincia vivir de la caridad prácticamente estando en La Habana. El padre quería entrevistarse con el ministro de salud para que escuchara su súplica naturalmente, puesto que el médico el que la atendía necesitaba la aprobación para poder extender la visa, para poder resolver la visa. Obviamente su padre declaró que los niños en Cuba, la vida de los niños en Cuba no vale nada. Mueren en cualquier institución médica del país y absolutamente no sucede nada. Y es que precisamente por ese motivo muchos padres en los últimos tiempos recurren a las redes sociales, incluso recurren a mí, para poder resolver una visa humanitaria que le permita salvar a sus hijos fuera de la isla. Fuera de la isla donde no tienen ningún tipo de posibilidades de sobrevivir. Una visa humanitaria es la única esperanza que conserva a muchos familiares para poder salvar la vida de los suyos. Lamento muchísimo y le envío a los familiares de Rebeca mi más profundo pesar por su partida. Porque lamentablemente voluntad hubo por parte de todas las personas que están fuera de la isla para poder salvarla y mantenerla entre nosotros. Pero desgraciadamente la dictadura, sus representantes y la autoridad y la administración médica de la isla lo impidieron, pudiendo haberlo hecho. Yo soy Nío, reportando un crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube. Comparte esta información para que el mundo conozca que el mayor responsable es Díaz Canel junto con la familia Castro, quienes dominan la isla hace 68 años y no permiten que su población se salve. Mucho menos los niños que son la esperanza del mundo. El verdadero responsable de esta debacle es este hombre que la historia un día no lo va a juzgar, lo va a sentenciar.